Los españoles trajimos de América muchas cosas, el tomate, las patatas, el aguacate, el tabaco, el cacao y el troleo. Espera, espera, ¿qué dice todo el troleo, payaso? Que eres un rojo de mierda. A ver, que te lo explico. Este es Atahualpa, el emperador de los incas. Ey, tú, emperador, ¿por qué no estamos unos tazos? Ok, pero sin soldados ni nada, ¿vale? Hombre, ¿por qué nos toma, hombre? Que somos españoles pero no somos tan mala gente. Venga, vamos. Menudos hijos de puta estáis hechos. Además, vamos a hacer una cosa, levanta la mano. Si llenas esta habitación de oro hasta ahí arriba, te liberamos. Vale, ya está, todo petado de oro. ¿Puedo salir ya? ¡Qué oro! En esa habitación había 6 toneladas de oro, que al cambio actual son unos 35 millones de euros. Pero a decir la verdad, eso no es nada comparado con lo que se encontrarían luego los españoles en Cuzco. En donde conseguirían más de 8 millones de euros, como 8 veces el PIB actual de España. A tomar por culo la crisis, ¿sabe? El nombre del jaguar viene de la palabra nativa americana que significa el que mata de un salto. O sea que si no te mata de un salto se lo puedes decir porque no vale. Todos los peces payaso, eso incluye a Nemo, nacen macho. Y solo se cambian de sexo si se convierten en la hembra dominante. O sea que se cambian para que le peten. Los escorpios del desierto son la hostia. ¿Por qué son capaces de vivir tan solo alimentándose un insecto al año? Babia es una región de España donde se iban los reyes de León y Asturias a descansar. Y veis, la presión estará en Babia. Y por eso el creador de los chicles con forma de melón es una de las personas más importantes en la actualidad. ¿Alguna pregunta? A ver si. ¿Y por qué usted dejó el otro trabajo que tenía, profesor Boomer? Ya, ya os he dicho que no quiero hablar de eso. ¡Ay, me he vuelto a dar una patada! ¡Boomer, Boomer, Jolín, tengo hambre! Cari, si sigues comiendo tanto no vamos a poder llegar a fin de mes. ¿Te quieres callar? Yo busco un trabajo digno de verdad. Ya vale de hacer trabajos cutres con los niños. ¿Quieres que les hagan bullying en el colegio por tu culpa? Mira a los vecinos, eso sí que son una pareja de verdad. No metas a los tridentes en esto. ¡Que te calles! Tú tienes la culpa de todo. Si no me hubieras drogado con esos pelotazos en aquella fiesta yo seguiría con mi vida de putón. Pero claro, tú te estirabas, pero ¿y qué? ¿Hace cuánto que no me chupas? Es que no me cuidas nada. Me tendría que haber ido con el señor Melón. Ese sí que tiene dinero. Las ratas además de ser las primeras en abandonar un barco que se hunde. Yo eso no lo entiendo. O sea, ¿saben nadar? ¿A dónde van? ¿Saben? ¿Ellas saben que se van a morir igual? Bueno, eso no lo sé. Pero si juntas a dos ratas y las dejas multiplicándose durante 18 meses, pueden llegar a tener más de un millón de descendientes. Si has conocido a algún estadounidense o canadiense, deberíais hacerle la siguiente pregunta. Bueno, dos preguntas. Una. ¿Cuántos continentes hay? Seguramente te diga que seis. Ya que diferencian América del Norte y América del Sur. Pero la gente normal saben que son cinco. Y si necesitáis alguna prueba para rebatirlo, acordaros que el símbolo de las Olimpiadas son cinco anillos que representan a los continentes. Y la segunda pregunta también es fácil. The Europe European. The Spain Spanish. The America American. The United States. The United States. ¿Qué? ¿American también? ¿Qué pasa? ¿No hay más palabras o qué? Ay. A ver, yo creo que lo entiendo. ¿Por qué van corriendo por la izquierda en vez de por la derecha? A ver, ¿corran en el sentido horario, no? Bueno, sí, podría ser. En verdad eso tiene una historia. Y cómo no tiene de protagonista a los guiris. A finales del siglo XIX, el running y otros deportes de estos al aire libre se ponían súper de moda ahí en la isla. Los corredores automáticamente siguieron las normas de circulación de su país que, como sabes, van al revés. Y años después, cuando se redactó el reglamento, el peso de los deportistas británicos hizo que se corriera así. ¿Qué pasa? ¿Serán muy gordos o qué? La página de subastas eBay recibe el nombre por el distrito donde se fundó en San Francisco. Que se llamaba East Bay. O sea, Bahía del Este. La traducción del nombre de los supermercados Eroski sería algo así como comprar y socio. Los creadores de Google no querían llamarle Google, sino que querían usar el término que define el número 10 elevado a 100. Es decir, Google. Sin embargo, debido a un error al registrar el nombre, se quedó como Google. Sin mucho iPhone, mucha hostia, pero que este móvil hace lo mismo que el otro. Si es que... Bah, menuda clave, tío. Esto viene de cuando los saltados de camino se hacían lo siguiente. Se ofrecían a los forasteros a arreglar las herraduras de su caballo y ya de paso le clavaban un clavo muy grande que hacía que el caballo se dañase. Y poco a poco, cuando ya estaba el forastero fuera del pueblo, se tenía que parar y así podían asaltarle y era un poco más íntimo, ¿no? Porque... Más bonito. No, a mí si quieres el coche, pues me lo pagas a la tocateja, ¿eh? Las tejas eran, como no podías otra cosa, monedas. Que eran las que teníamos cuando Felipe IV. He pasado la noche en blanco, tío. Necesito un Red Bull. Madre mía, no estudia una mierda. Era una antigua costumbre que se les hacía a los que iban a ser nombrados caballeros. Y es que tenían que pasar toda la noche sin dormir vigilando sus armas y vestidos con una túnica blanca simbolizando su pureza. A ver, deja de seguirme. ¿Tú quieres de mí? Joder, tío, eres sin ninguna duda el peor lazarillo que he tenido. Oye, cambio, esto ya se ha acabado, ¿no? Pues sí, eso parece corto. ¿Y tú crees que esta mierda la hora con toda la gente? Hombre, pues si miramos la visita somos así como un poco los hipsters de los vídeos de YouTube, o sea, que bueno... Entonces nunca vamos a volver a saber si lo de Novitas esos irá parapléjicos y cosas de esas más guay. No lo sé, cambio, no lo sé. Tampoco te comas la cabeza que verán hoy vamos a jugar por ahí a la petanca o algo. Oh, vaya mierda, tío. Esto en YouTube no nos ha gustado cierto. Ya, el que es que la galleta, el rubio, el rubio ¡Gracias por ver el video!